Buenos días amigos de Riva Mi Gente, mi nombre es Carlos Moreno, instructor de escalada. Estamos hoy en el gimnasio Move Wellness Lab, una sala de boulder, con nuestro escalador aquí invitado, José Merino. José va a hacer ahorita una práctica de escalada para que les expliquemos un poco de lo básico que se necesita para escalar. Y como pueden ver ahorita, lo único que él necesita es ropa deportiva, sus zapatos especiales de escalada y su bolsa de magnesio, que también nos ayuda para escalar. Como pueden ver ahorita, José se está aplicando un poco de magnesio. El magnesio es un material que utilizamos para que nuestra mano se seque un poco y tener mejor adherencia a la hora de escalar con las rocas. En este momento, José va a hacer una práctica de escalada. La escalada en lo que consiste es un deporte complejo, en el cual estamos constantemente luchando un poco con la gravedad, porque estamos moviendo nuestros cuerpos hacia arriba, utilizando un conjunto de músculos que son uno de los beneficios a la hora de escalar. Incrementamos fuerza, utilizando nuestro propio peso corporal y escalando nuestras propias dificultades. Hay bastantes niveles en escalada y progresivamente vamos ascendiendo en ellos a medida que la practicamos con frecuencia. En la escalada también nosotros lo que trabajamos es mucho la técnica de los pies. Principalmente a las personas les cuesta mucho porque no saben conectar todo su cuerpo en conjunto. Pero aquí en la escalada es uno de los beneficios, cuerpo y mente, conectar el cuerpo y la mente para lograr mover todo ese conjunto de músculos en beneficio y en pro de la escalada. Trabajamos mucho también lo que es la parte del equilibrio, ya que al estar en una pared, nosotros necesitamos mover de la mejor forma nuestro cuerpo y lo que más utilizamos es nuestro abdomen. Nuestra parte abdominal es todo nuestro equilibrio y en la escalada la desarrollamos a perfección. Bien, en este momento José se está preparando para escalar la ruta morada. Lo que consiste en la ruta morada es que nosotros como instructores armamos estas rutas con pasos específicos para que las personas vayan teniendo también una movilidad articular que les ayude también a ellos a conocer mejor su cuerpo y a saber cómo su cuerpo funciona para poder ascender. Entonces, lo que José va a hacer ahorita es que va a escalar la ruta solo por los colores morados. Esos pasos ya están previamente pensados y también para hacer el beneficio de su cuerpo y de su mente para que él logre también superar sus miedos a las alturas a medida que él va ganando la confianza de repetir y repetir esos pasos. La escalada es un deporte extremo y yo creo que muchos al principio tenemos un poco de temor de practicarlo, pero en realidad la escalada es un deporte extremo con los peligros controlados. Todo lo que nosotros escalamos está controlado y previamente explicamos mucho la técnica para que se haga de la mejor manera. En este momento José lo que va a hacer es una práctica de caídas. La caída en esta modalidad que es boulder tiene que ser siempre hacia atrás, declinado un poco sin meter manos al momento de caer y dejar caer su cuerpo completo, ya que la protección en este caso son las colchonetas. Y esto ha sido todo en la sección de cardio más H2O, aquí en Move Wellness Lab, gimnasio de escalada. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Move y como Move Wellness Lab.